Vamos a bailar con el ritmo del Perú, el más sabroso, el ritmo de las guitarritas peruanas, palabras mentirosas Vamos a bailar con el ritmo del Perú, hoy, con palabras mentirosas, vamos a bailar Pon atención que bonito es el, el más sabroso, la música del Perú, hoy Vale Lucas, de la Ribera y Chico Lirby, mándales unos cumpiazos Ayer yo tenía un amor de mi corazón, soy adicto y un ambicioso angelitos de Ribera, siempre con el más sabroso, el chupón del diablo, el chiquito ese borrego, el sector, siempre más famoso, para las chacanas y el borrego, el palomo Vamos a bailar con el ritmo del Perú, el más sabroso, el más sabroso Estoy fumando tabaco con una chela, a un lado y bailando con el más sabroso, el barrio, Perre sabroso es el Rode, y Samor Villa en el Huero de Tres Cruces, Pastro, Betty y todos los Perre sabrosos, el subido 30 de Aguasanta, siempre conmigo Ayer yo tenía amor, amor, amor Ese Mau, que marihuanos de la Magocha No te traje una banda, no la pude hacer Le traje a mi banda, pa' que la puedas conocer Banda sabrosa, siempre contigo las apanecer El famoso Motroco Sus dos amores, Karina y su pequeña Coni El Gordo Coña Bando y Espíritu A Pechitas El Chupes y su pequeña Eberi El Chiquitín A Zajardines de San Miguel Ayer tras gala El más sabroso Dice Venga para el sonido titanes de la salsa El sonido titanes de la salsa El sonido titanes de la salsa Sonido trasmeta Yo te quise, yo te adoro Para Caníbal, Erika, Pica, Piedras de la Miguel Hidalgo La banda en cana Daniel, el lenguaje El más sabroso Oye lo A mi corazón ¿Cómo dices? Para la chiquita mamá de par del spa El tartas y el frijol Rory y la hermosa Capri El increíble sonido samurái Esta noche para El paquero Ayer Y a por Sandra Ezequielo Gareth Y todos los elegantes del farral Para Guillermo y a por Yasmin Amor por siempre Malditos Caifanes De la Rusia Siempre de corazón El increíble sonido samurái ¿Cómo dices? Malditos zombies Banda mejor de Junior Su pequeña Lucy El ama con todo su corazón Angelitos de Rivera Para Junior el extraño El estrellito El amor pari El apache Su gran amor Luqui Palabra La lita y pillo Y a que siempre contigo Olible sonido samurái ¿Cómo dices? Yo te quise, yo te adoro Para el caramelo Es amorcito Jessica Malditos caifanes Allá en la Rusia Estás traicionado A mi corazón Son palabras mentirosas Vamos a bailar con el ritmo del Perú El increíble sonido samurái Vales con Juanito Lieros de Chapultepec Reyes de Clevijero Perros del Mar Mercado 5 de Mayo Peces separables Meceros de Zabaleta Con los chamacos de Veñicéramos Veintas de Chonaca Perros de Pozla Patergatos de Santiago Que traviesos de San Juan Locos del Paraíso Prosper Oltecor Mazas Pablo Vales con Juanito Yayo Enano Ángel El cariño Chucho El burro Zamorini Vales Chelipo Anita Zamorini Reces Decker Bombero Ángeles 1 y 2 El more y Alexis Dar y la nía Samurái Perro Plátano X a 2 Para el Chucky Para Raíl El increíble sonido Samurái El ser Al estar un punto a ti Palabras tan mentiras Para el Charrusco Y todos los jóvenes De San Miguel A mi corazón Ese duque Y el hurón Todos los chamacos Locos de la luz Palabras tan mentiras Este es El increíble sonido Samurái A mi corazón Y fieles 13 La gente de Chonaca RDC Y quietos y mudas En la libertad Para César Fani El chapulín piloto Chama Cova El edil de Chacala El palomo Memo El solida Echato El vago Guasó Para la banderina Contigo Miguel Martínez Para Richard y Chris Sandinés Aguatempa Para el Buda Vichel González A la flor Dios conmigo Yo con él Dios por delante Yo detrás de él A ti Vichel Siempre te protegeré El Hilda Y su amor Vichel Venga para ellos Miguel Martínez Que son hinderas para mí Son palabras mentirosas para borros Leche un HDP Barri 22 Por ahí El largo Oye Esa noche mi compadre Funciones porque Están mentirosas para y chavar Venga Miguel Martínez Y dice Yo te quise Yo te aprecio Ese Pinocho Y todos los chamacos hostigosos Palabras tan mentirosas para y chavar El hilo Se va Palabras mentirosas Primos de la Mago El Mosco y Patolín Bertoño Bate y Basi Marilosi Abandonados de Chonaca Omar Peques de la Ciénaga El Pollo y el Mar Todos los chamacos Alegría Banditas Forever Palunita y los chavar